¿Qué onda gente? ¿Todo como están? Bienvenidos al Viernes de Matchmaking 2. Hace un mes subí el Viernes de Matchmaking 1 que jugué, prácticamente al CS, así que bueno, me lo pidieron mucho, me gustó mucho cuando lo subí. Así que bueno, es uno tan excelente que me he hecho los favos, porque además de, como saben, cambié la placa de video, cambié la pasta térmica, limpié la PC, formativo de Windows 8, así que muchos cambios. No sé ni qué sensibilidad tenía, porque está todo mal configurado. Eh, nada, espero que diga, no sé si voy a ganar, si voy a perder, chale, que me voy a activar. Así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Bien, selección, entrada directa y desactivada, selección al refugio. Como está todo bien, lo único que siento raro es la sensibilidad. A ver, supongo que es .5, porque como en Windows 8 es otro tipo de aceleración, obvio me lo voy a sentir un poco raro. Eh, bueno, en primera ronda, no sé, voy a sacar el chalecho, no tengo más nada de... ...a calzar mucho, estoy para desprezar un poco. Me siento que es muy raro en la mira, así que volvemos a probar, jugar a ver cómo se va. Allá, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Me tiraron dos naves, esta, ya, lo, ya, está. Vamos, vamos a ver. Súper. Rápido. Eh... No sé, qué les quería contar exactamente, pero... Ahí, si les había gustado el tema que yo grababa mientras fue, lo comenté. así que voy a tratar de subir más seguido ahora que estoy en la primera vía nueva si me preguntan la placa es una R9 270 de MSI así que estoy bien en esa placa así que voy a agarrar un juego más nuevo capaz el Watch out que pude operar el otro día me ha dado bastante bien así que no sé, voy a ver cómo voy a mejorar todos los gameplays ahora ya termino en mi colegio por lo menos lo que es el primer trimestre así que ya ando un poco más liberado puede decirlo de los estudios, además viene la vacaciones en día, voy a trazarla para aprovechar también otra cosa que te quería preguntar es que si quieren que haga el gameplay y lo haga 2.0 o sea, grave con la webcam del juego si quieren o si no como siempre si voy a hacer algo así voy a estar cambiando el escritorio del lugar de la PC así que nada, eso es voy a descansar el tercer lugar espero que van a hacer los 2.0 estoy re concentrado, vale estoy como muy estresado siento raro todavía el mouse lo saco aunque bueno, ya prácticamente lo podré decir, lo liberé todo así que no tendría que sentir lo raro después pero bueno es así bueno, quedó uno solo nomás no sé no sé, es como que te voy a jugar medio sin ganas tenía ganas de jugar si hace, pero no jugué hace muchísimo pero es como que al mismo tiempo no jugas un montón y no tienes mucha ganas de jugarlo lo mismo que hice en la última vez que subí de jugar con el team y cuando no estás con mucha ganas capaz que no aportas mucho el equipo más que todo, bueno, obviamente no tenías ganas jugar y no tenías ganas hacer nada nada de strats ni esas cosas, ¿no? algo así podría decirse algo así podría decirse en cuanto a este mapa inferno que a usted le gusta que hable del mapa y tal nada, es un mapa que tiene que abrir bastante rápido por esto generalmente siempre se rugeaba nada, nada, se trata de atrasar así que hay que pasar mucho cuidado nada más que decir ahí no hay nada, un bug no, no sé qué carajo será eso, pero bueno la verdad que estoy muy desactualizado en cuanto al juego vi que sacaron un par de excesiones nuevas pero no me formó mucho tampoco y como ya estaba jugando y bueno lo único que me enteré más o menos son los nuevos armas y bueno, eso nuevas armas que había mi compañero ACP y que es un par de nuevos skins pero bueno pero eso es raro la última vez que dejé jugar por un mes o algo así me sacaron el rango me sacaron el rango así que bueno esta vez no me lo sacaron por suerte voy a tratar de pasar siempre bananas generalmente no es que no sepan cubrir bananas es un save bastante fácil de cubrir en sí pero generalmente en estos rango la gente como que sabe cubrir bananas pero hasta ahí no va capaz que no si le haces el rush bien no se la esperan se crece acá fácilmente ya tomamos bananas siento el mouse super acelerado o sea super impreciso ok tranqui siempre revisando bananas recuerden que hay muchos pos de rata acá en este momento por ejemplo mirá con automática que lindo que se te ponen guardas chiquititos para espotearte muy cerrado hay que estar atento en este caso es un pig que esta desesperado saca una automática o sea que toma pena para uno prácticamente eso dios el nombre de este chico por dios por dios este tiene ese 4 no esta perdida la ronda ya faltan 40 segundos es 1 vs 4 pero un poco llegando se le queda disparando disparándole y bueno también nuestro compañero un poquito flojito ahí no 5-5 vamos a ver que se ve nuestro compañero si están en eco prácticamente uno después los otros dos tienen plata a este le falta voy voy a comprar una OP voy a comprar una OP ya saben que es el maligno pero bueno voy a comprar una OP vamos a tener señal para falta voy a potearme quiero que me mueva la gana me insta kille me acuerdo que casi podes potear muy finito si no puedo subir el rapito no va a tener sentido si no puedo subir el rapito no va a tener sentido ahora si acá vamos a hacerle el totem a ver si mato en un triple si no voy a potear atrás es un pedo que sinceramente pase con ellos con banana así abriendo sería un estarbo no más porque ya cae una OP de nuestro lado ya tendría que pasar a revisar 7 vamos a hacerla tranquilo voy a potear banana trato de hacer el menos ruido posible así que mi compañero no 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 sé creo que tiene que hacer me pone un poco más cerrado cosa que se suena al tronco y no me vean ya están acá están esperando que nosotros vaqueemos a ver si puedo descontar a este hay uno en los tronquitos fijos no, habrá vaqueado habrá querido guardar señor Regec tranqui ok tenemos bastante platita todo nuestro compañero sirve en buoy este señor con nombre pugero tiene AP el señor con otro nombre pugero tiene SCAR así que así que ir a spotear mid va a ser porque porque no vamos a tostear entre nosotros entonces algo mucho más inteligente es ya que 2x3 alguno adelanta así que no así que bueno vamos a tratar de descontar ahí tranqui tenemos SC4 siempre juegan bastante tranquilos si piensen bien con hacer se manden para mandar muy bien muy bien creo que la marchita así que tiene AP así que vamos a poner nuestra posición si poteamos Mara a ver si un compañero abri en banana tenemos banana tenemos tiempo un minuto 20 todavía vamos ganando 4 rondas ellos una sola así que están un poco estupe psicológicamente es un detalle es un detalle que tenemos que tener en cuenta no? vamos a ver si hice ese violeta muy bien super tranquilo vamos a empezar a abrir ahora vamos a cerrar un poco nuestro compañero acá tiramos su parte porque que pasa si no abrimos no abrimos nada es el problema de 4mm hay uno en el site está super cantado lo escuché vamos a ver si nos sale de ST o nos sale de banana o si guarda de vuelta no voy a ayudar a Oliver que muestra el impulso bien notamos que si hay una bison eso es lo que me da ronca que saquen esas armas en sexta ronda que está ahí no? así que si tienen para sacar esa arma o hacer un echo hagan un echo preferible hacer un echo o sea un M4 sacar una AP lo que sea pero que obviamente rinde más no? mi amigo eh no se puede hacer no me conviene vamos a potear falso de vuelta es donde podamos sinceramente no voy a mentir no se potear muy bien falso en el SSGO no se ninguna pose en especial simplemente me paro y joder si aparece uno se aparece uno bastante tranquilos espero que tengamos un compañero que no nos tomen falso porque nos van a poner una por el vidrio y que jugamos la FIAR ahora no hace falta ya hacemos dos bajas tres versus cinco y esta ronda es prácticamente ganada y pasó muy bien hay uno solo en B y seguramente hago una baja capaz una baja una baja así es una baja típica que es el que se queda solo un site por la presión no? ya están mirando acá nosotros vamos a chequear un site ya descontaron ahí y esta ronda también no tengo nada que hacer retiando porque están todos parados bien ya salvo acá manguero un frag no creo que sea no ah! un site un site nadie había revisado ahí FURI y el chabón más tranqui quería hacerse el ninja de FURI y luego la hizo bien otro error también muy común era el error mío recién ehh no confiarte nunca de tus teammates en MM porque como ven pasaron revisaron triple mataron al de triple pero no pero ese de FURI ahí todo escondidito finalmente no no revisó bien el site así que asegúrense ustedes ustedes mismos no? van a decir uuh que mal compañero que sos por no hacerle caso a tus compañeros o o fiarte y bueno ese hacía el juego otra vez poteo un poquito acá no me voy por allá se están poteando a mi así que vamos a tratar de resistir que no hay uno casi no escuché mal me me quedaron de nerviosa I am throwing a flashbang I am throwing smoke Grenada Abrimos Tenemos uno Un buen color que no se nos tendría que haber mostrado De puero lo hice Y ya abrimos hoy Vamos a poner en B clear a nuestro compañero Que callan B Bueno No se tendría que haber mostrado el site Pero quedan 25 segundos y estos chicos lo van a perder Muy mal El back ahí Muy mal Creo que es ronda perdida Por falta de comunicación Como si estuviera en una ronda así es fácil 6-2 Seguimos con una ventaja bastante grande Nosotros En cuanto a lo que es el nivel Como ven Todos nuestros compañeros están forrados en plata Recién salvo ese que compró Pero tiene 11k, 8k Yo 5k y compré Así que estamos bastante bien En ese aspecto Ahora que estoy con AK Sinceramente no se que hacer Voy a pensar un poquito Recuerden lo importante es pensar Que van a hacer Así que bueno Estoy notando que están rullando en Pipe y en Banana O mostrándose más que rullando Así que voy a tratar de buscarla abajo acá Este va a subir Buu A seguir más pero bastante El que está buu Se tendría que mostrar para ayudarme Porque si salgo acá y hay uno cuartito O uno Pipe Me pone una Pero parece que no Ahí está Ahora sí Hay uno acá Vamos a tratar de pasar Y ya está Estoy callado y estaba pensando en tirar el chato Lo habíamos parado mal No, no lo acuerdas Nosotros también estamos bien parados así que no nos tenemos que preocupar mucho ¡Ah! No, no puede ser Esto puede ser con la automática Vamos a ir recorriendo la sensibilidad Vamos a poner la entrada directa porque me está bueno están bastante Listo Clensity ¿Dónde hay? ¡Oh! ¡Cuánto! Vamos a hacer más rápido 2, casi una vuelta, porque estaba con muy pocas sentencias. Así me siento bastante tranquilo. Vamos a tener una sensación de miedo. Y vamos a hacer que este suba, nosotros nos vamos a subir porque no se puede molestar, no más. Y vamos a hacer lo mismo. Matamos el que adelanta. Vamos un poquito más agresivo ahora. Vamos a tratar de descontar alguno que matan aquí. Contamos y pasamos, no más. Muy buena enlace de hate trae a nuestros compañeros. Vamos a tener una enlace de que participar. Revisamos el site. Para ahorrarnos unos problemas. No, no, no. No, 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 no. Esta post no me estrenaba aún. No se me hace salir de acá. Pensé que había un compañero de nosotros en ruta. Vi muy mal en radar. Vi demasiado mal en radar. Vi demasiado mal en radar. Por suerte creo que Wigit la va a ganar. No. No, no, no. No sé si tiene fuse ese chico. No sé si tiene fuse ese chico. Parece que no. A ver... Ah, ahí no tiene fuse. Era una ronda eco de ellos, no creo que ya han sacado el fuse. Igual muy mal a mi, me salí confiado que no había nadie en ruta porque estaba nuestro compañero en Buda. Y salí hubo el re canchero ahí y me pusieron una, ¿no? Con la C270-75. Esa armilla que está tan... Vamos a desarrollar lo que es banana de vuelta. A ver si sobrevivimos al intercambio de latas. A esta tenemos que pasar bien tranquilo. Es como buque, ¿no? Ahora, como siempre les digo, revisar bien el site. No hay ningún bichito escondido. Y ahora tomar pos, simplemente, ¿no? Parece que por C270 no nos toma nada, ¿no? La acción está... Cuéjuhuu!!! No me lo voy a venir. Es claro, porque escuché al de banana cuando mataron a su compañero. Me hace un punto de 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 un punto aproximado. Igual ya se ha ganado la vuelta. Tarda mucho en maquiar los CT Vamos con un AK ahora Que pasamos el despertar De hacer la gran negro Y salir mid y ponerle una Al mid de ellos, ¿no? Tenemos un buen respawn dentro de todo A ver Le metemos Me he hecho acá Con vi las T Oh Ya me quedo con la mierda Preciso Lo jugamos Wright Si nos ahorramos Que nos mate el Scouts Esto que no fue la primera bala. Vamos a tratar de lanzar. Sorry si me quedo un poco callado porque estoy tratando de no mankearlo mucho. Me mataron muy fácil. Ese eco no se tendría que estar contando a nadie, pero bueno. Mala suerte. Si se trabaja así. Debe ser 4. Bullshit está muy poca chip para ganar. Perdón, Tormento, el de nombre Puber. Sorry. Este muchacho que hizo las bajas ya robó y seguramente. Así que con una bala de acá la gana. A ver. Ya no tendría que estar ni mirando con ese AP. Por eso no? Y así como un chabón con nombre Puber se lleva una ronda prácticamente. Bueno. Vamos a hacer una C-75. A ver. Cómo nos va. Vamos a hacer eso. Vamos a decir Pipe y vamos a tratar de buscar la baja. Traten de ver por dónde está adelante el otro equipo. Por dónde están bajando las cosas. Si habían para hacer pos, no? Vamos a jugar un poco de mecha acá. El C-T como ya les dije no me suele ir muy bien. Siempre me va mejor de lo que es C-T. Pero a la hora de jugar C-T se me complica porque no se me va a jugar como un equipo. Ya perdimos C-4. Si este loco toma lo fajo, pero si no no. Sí? Ya sabía. Esa Pubería. Yo no entiendo cómo gente de ronda 2 se saca ese... No tiene sentido. Una cosa que se saca es una de acá o una P-50, pero eso ya es de Pubero. Ok. Última ronda... No. Última ronda no. Echo. Vamos a tratar de hacer unas bajitas. En lo que... En lo que es Buda capaz. Yo creo que... Si lo hacemos bien nos llegamos a uno por lo menos. A ver. Ya rápido. Yo creo que se lo meto, es... Yo solo me de tome. Me escucharon el BAC? Tanto 11 T. Ah, me re sonido este Oliver. Que puero, dios miro. Todas las rondas con eso tal chabón. Que si no me equivoco está ganando. Y ahora si, última ronda. Last round. A ver, es que sacan nuestros compañeros. Este tiene plata, este tiene AP, este tiene AK, este tiene... Bueno, vamos a sacar AK. Va a mojar a Bullshit que se luzca porque está jugando bien la verdad. Vamos a ver si podemos conseguir la baja en falso. No, cuando me agregó el chico. Fíjense que dio Mid. Estoy esperando a que la PC de Mid diga, uh, no maté ninguno en Mid, voy a matar a Buda. Y ahí es cuando yo lo siento. Siempre, como digo, atentos a todas las POS. Después dicen, uh, este Pudero me hizo POS. El Pudero es el que no revisa. Ya matamos al Pudero. Número 1. Ahora vamos a matar al Pudero número 2. Se bubea el humo, el humo de la... Como atiro. Arena 1. Y... Ya estamos en la segunda... En la segunda parte. No sé cuánto... Miremos. GG puso uno hasta allá. En la lona. O nos fondeamos por lo menos de TT. Ya saben, de TT soy malísimo. Siro más para la piel esas cosas. Eh, bueno. CT. Vamos a iniciar un poco de activos. Unas más... Más aturdidoras. Bien aquí. Para empezar. Van a... Quiero pasar a verle una, quizás. Así que... Si les paro bien. Capaz mato uno y... Dejo un cuarto acá. Claro. A mi solo me rebota así. Y así es. Vienen a pasar acá. No. Bueno, pues... Yo tengo que pasar un poco. No. No, que poder. No vale. Pasaron muy bien en algo. Pasaron rapidísimo. Ay dios mio, la metralla ahora tiene medio de... Ay dios mio Está como aburrido este mochonero parado, como yo, no sé, capaz soy yo Eh... Venial a jugar con esta pistolita de mierda que parece que tiene potencia Y vamos a hacer una técnica que aprendí hace como un año en este juego Bueno, menos de un año, no me tengo hace tanto Vamos a uniar bien, la latita en el poste cuando se escucha que me venga y salimos a morir Si es que viene en veo eh Así es Funciono, como el primer día que la hice Y... Que... Quepa duda que no se usa la CO-75 O sea, es malisimo en ese arma No sé si hay que mantener el apertado o tirar de alguna No se vea ni para nada, ni a eso No se vea ni para nada, ni a eso Uy, llegó sin balas Tiene que llegar sin balas el muchacho Una vez que no se vea ni para nada Tiene que llegar al máximo Jajaja Uy, despegaste ese bullshit Es un buff de jeje Es un buff de jeje Es un buff de jeje Y ese señor pierde la ronda cuando tiene balas Dios mío Encima camina, ahora como... Nadie me dijo voy a coger el armazete y bolas Te perdiste la ronda hermanito querido Bueno, fue una mala ronda, estábamos todos en eco y ellos sacaron p90, la frutearon todo y... Ese sacó a Gali, está re loco Tenemos que perder esta ronda, esta la tenemos que NERSTQC A ver cuánto creo que la tenemos, 2-9 Yo tengo ganas de ganar esta ronda, pero no me conviene sacar No sé, puede ser que es Five-7, pero bueno, vamos a acompañarla con el tema de la ETO A ver si por lo menos viene uno, lo detonamos Eso es algo positivo Obviamente van todos mil, acá no viene nadie Así que vamos a baquear a ayudar a nuestros compañeros, que no sé por qué carajo tomaron pips No jodos ¿Qué hace el de Mara? Si fue una mierda Me dejó resolver O sea, el chon dijo, bueno, encima me voy para atrás y... Y dejo a mi compañero en el piso Entonces, 4 está bien 4 vs 4, ellos tienen buggy 4 vs 4, ellos tienen buggy Es muy complicado ganarle 4 vs 4 con ellos, con buggy Uno se puede matar 3 fácilmente Bueno, 11-7 puede ser algo que no me gusta hacer mucho, pero lo merita Aunque me muera, aunque salga uno con una Glock y me ponga una, lo voy a hacer igual Creo que vale la pena Simplemente, ir mid, M4, y a pegar un par de balas Bien, cerra una bajada en banana Super puero, no salió Oliver de Hugo, es un asco ese chaval Una cosa es mecanear y otra Una cosa es mecanear que es hacer ruido a otro site Para comerte a los demás Y una cosa es ir a un lugar, hacer pos y quedarte calladita hasta que escuches el vaco Osea, no se les para nada me entiendes Mega pila, mas si se plantaron la C4 Y le fusionan en la cara como le hicieron a pibe este, no? Sabia que me iba a hacer eso, ya les dije Es o matas a uno o dos o te ponen una con algo Así que bueno, me quedé sin voy por un par de ronditas ¿Por que apuntas están cero? Me van a matar el malo Malisimo, se deber si Estaba bastante larga, pensé que era menos. Bueno, queda el señor nombre Pubero versus 2, nos están sacando bastantes rondas. A ver cómo la define, no sé, lo veo medio complicado. Sigo sin entender por qué la gente camina cuando no tiene Fuse. Y tiene plata para comprar Fuse encima. No es que tiene plata para comprar. No tenés Fuse, o conseguiste uno o mandate, porque el tiempo es oro. A ver, no sé qué sacar, me voy a mantener así. No voy a comprar absolutamente nada. A ver cómo van este co... Es como vision, esto ya tiene... El juego fue inignorado. Cómo se entran tanto al día jugando, boludo. Como ya dije un montón de veces, y no me canso de repetirlo, el rango no es... ...que más quedan vos, sino el tiempo que le dedicás al juego. Lo voy a matar de acá. Lo voy a matar de acá. Lo voy a matar de acá. No entiendo, boludo. Su compañero se baja en base y se van a cambiar a pipe, boludo. Y carajo. A ver qué es este flaco. Va a perder la P simplemente porque tiene ganas de perder la P, porque no puede hacer absolutamente nada. Contra tres Ims. Y si. Y ya está, boludo. ¿Qué le vas a hacer de un cara a cara a un pelotudo que te saca una baitaca en ronda... ... ronda veintipico, boludo? Déjate, joder. A ver. Vamos a poner unos pilas. Vamos a tratar de ganar este, por lo menos. Y si no lo gano, bueno, lo próximo será. Vamos a ir. No sé dónde pararme. A ver, estos flacos pasan y tiran ese que... ... en lo que es... ... en el... ... y abajo. Y cómo este flaco no? Mira así, se agacha y nos mata, no? ... Es así este juego. Hace siempre lo mismo, tiran las esquinas y pasa. Uy. Ay, por qué se hace una de cabrón. Tengo que ver. Sí. Tengo un placer en serio. Es una cosa de locos. Hay gente que se pasa. A ver si podemos sacar a P si nuestro compañero nos sacan. Ah, ya se acabó el G, vamos. En DCT, en 2A, sí sirve en 2A. Pero 1A que te sea de amparado. Yo no soy 1. Así que... Si estoy ahí es para ser el principal. Vamos a hacer la vieja técnica de vuelta. No sé si nuestro compañero no se mueve rápidamente. Ya somos 4, genial. Son ronas que empiezan super positivos. Bien, ya hacen parecida cosa. 3 vs 4. Yo creo que hay un banana ahí esperando medio tronquito. Esperando para fajarnos. Si? Que si. Si me sale mirando acá. Que la puta madre. Una vez eso sudo o no. 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 Es como. Si. Corre, corre papá. Ok, me metí un salto. Y listo, ya está. No, es peor es el S.G. que podría haber tirado papá. Que tampoco es el S.G. Ahora pego ahora. Eh, no está. No puede agarrar. No, bueno, no compren defuse nuestro compañero. Uy, defuse. Para desactivar la bombita más rápido, muchacho. Ah, aquí no tomo, aquí no tomo. Ya tomo. Yo no puedo hacer nada, si me muestra acá me matan. Matamos uno acá, es un piso. La vieja técnica del tarro. Vale, esa muestra es uno. Juan Gercosa nos puso, ve. Ya está, ya te miro un poco. No entiendo por qué, o sea, por qué caminá viejo. Mataron a tus 3 teames de mid ahí en B y se van caminando a tipe. Es mejor de... Uh, me estaban creciendo un kai. En el momento delting. Este es malísimo, ese reyek. Se puso muy nervioso, no sé. Uff, ganeme! Te juro me ileteé! Este es dynamica todavía frente a meterus. No tiene que haber mosto nadie lo de Tete. A ver, si nos saca P, el señor Bullshit, que no tiene un P, así que nos saca P, la P es mía. No, no me sacó un discus. Vale, pero ya sale. Quiero que no tengo que ver. Dejeme sacar, hago pegue una rondita a sacarme la gana por lo menos. Me saqué la gana. Y seguro pensaron que estamos todos en whey. Si piensan la situación. A para que me pienso en un carajo, dice igual. Son unos negros, dijeros. Si alguien van a tomar el kit, me van a poner uno detrás. Uy, como le pasaron tan rápido. A ver si podemos retomar desde acá. Vamos a ver si quedan un poco. 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 Ah, me mataron a mi acoso. Le pasaron muy rápido, eh. Y ahora no tengo un peso. Vamos a perder este mapa. No hay mala onda, pero... No se está dando para nada. Vamos a ver si sale. Vamos a ver. Let's go. Grenade. Throwing smoke. Grenade out. Bueno. Quise ir de agresivo, pero este Oliver es un jugador de mierda que me mata saltando monedalga. Viste como es. A ver si te toca con gente que sabe usar las armas bien y otras con estos jugueros que... Bueno. La frutean un poquito, ¿no? Bueno. Y este... No sé por qué está caminando. O sea, se detiene a pensar... Uh, bueno, ¿qué tiro? ¿La FB? ¿Qué tiro? ¿La Molotov? O la SG acá. Se tapa con un solo. Con un sillón recién. Pero yo hice porque había uno. El sillón se tapa para el fusión. Me da cruz siempre ante el juego. No sé por qué. Fue otra ronda más. 13-13. Y... A menos que uno de nuestros players se pongan las pilas. Así que... Quería... ...playerme la ronda. Vamos a ganar. Ok. Ok. Bueno, también creo que hay mucho que ver con... ...todo el tiempo que no jugué y que tengo todo desconfigurado, pero... ...tampoco de meter excusa porque me estoy jugando bien. Me estoy jugando bien y listo. Ya está. Le pasa a FAU. Le pasa a FAU. Le pasa a FAU. Le pasa a FAU. Yo qué sé. A veces... ...es muy depende el malpate de FAU. A veces jugar agresivo, así como negro... ...en... ...en... ...en MM rende muchísimo. Y a ese no. Dijoi. Me han reescuchado... ...muy mal... ... boludo. Super obvio... ... después, boludo. Dios... ... me da bronca, boludo. A no va a plantar, está este flequito, B tampoco, seguramente va a ir A. Como le dije, ese reino de Ruggero, otro no Es poca plata, tenemos 14, vamos a ganar esta ronda, si o si No puedo no sacar a Woody en esta ronda, es clave Si ganamos esta, ya sabiéramos el empate, por lo menos, no Y si no, bueno, perdemos Ya 14, 14, quizás haya ganado la ronda 14, pero de ahí te baja un poco Deploying flashbang Grenade out Throwing flashbang Los rodeamos por atrás chicos Vamos que se come la faca eh Vamos que se come la faca eh Y si no. Mejor boludeo me planto en la cara el chon Yo leí el facaso No entendí, impuso clor, voy a pegar... No entendí un carajo Bueno 15 crece, podemos ganar Lo bueno es que yo no los voy a perder Ese es el lado super positivo de las cosas Jugamos bastante mal Por no decir jugamos muy mal Después de un mes de no jugar Yo creo que es un poco normalito Nuestro equipo tampoco nos ha detenido pero bueno No podemos hacer todo bien Vamos a prepararnos, vamos a preparar las piernas Y se lleva en la ronda, eso es gracioso 2 vs 2 Super aplicada, super achicada del rondador Tienen que tomar rápido ese chico Pero el cuadrito este todavía no se entera que Que plantaron en el C4 creo Cementerio seguramente Ah no esta ahi Vamos a hacer una ronda Tomaron una y la partimos Y bueno tenemos que ganar esta no? Y bueno tenemos que ganar esta no? Como yo dije ganar una ronda De 14 a 14, 14 a 15 Es descartar lo siguiente prácticamente Vamos a ver Listo la bonita es la espanyola Por lo menos uno ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien el AP! ¡Ay, qué juguero que es! Oye, Oliver, te juro, se ganó el premio del juguero del año. Y ese no se queda atrás. ¿A qué me dropeó? A mí nada. No, ¿qué me dropear a mí? ¿Has alcanzado el nivel de habilidad superior? Guardia Maestra 2, me chupa 3 huevos. Eso, gente. Nada más. Vamos a ver si puedo subir el viernes M más seguido. Y capaz que no subo los viernes, pero bueno, da igual, gente. El video está ahí, eso es lo que importa. Nada más recuerden suscribirse, darle like y seguir el canal. Como siempre, subiendo videitos de Dota, de CS, de lo que sea, de guía en sí. Así que bueno, nada más. Nos vemos hasta la próxima. Chau chau.